¿Cómo se encuentra el anímico? No nos guíen a lo futbolístico y estamos tratando de salir de adelante. No hay tiempo para lamentos, ¿no? Ahora centrarse en San José, que lo van a recibir este jueves por la Copa Libertadores. Sí, no hay tiempo para lamentos. Felizmente que tenemos siempre una chance, siempre una revancha y ya tenemos que aprovecharlas, ¿no? Porque la verdad no nos gusta esto. Queremos salir de esta mala racha y esperemos y estoy seguro.